ahi vamos a quedar bien malo ya nomas de listos para darle para morelos a ver si vamos a dar temprano a las casas me tengo que ir a batir una yoga de jopoque porque ayer hicieron los tecates estragos en mi cabeza en la madrugada borroca se borrocas que no me acuerdo de nada la garganta borroca se sentí que borroca se ya vamos aquí donde la gente casi no se va sin ganar pero así le pusieron casi no porque casi no hay gente que se vaya sin ganar todos ganan a sus casas y hay unos que se van a coger de las manos los que ven poco el que ven poco tiene que cogerlo de la mano arnoldo de dallas a mí ya me han ofrecido que sí que sí quiero ir a dallas pero papá me dijo que la dice que existe el marciano pero un pedacito bueno para el marciano si cuando el pelado que dice pareció a jayme maussan y que ahorita en este mundo anda el robadero a todo lo que da y nadie hace nada y ese pelado se copió de jayme maussan y rentó una bodega y junto varios cabrones mentirosos no vamos de volar les dijo a ver dijo alguien que haya visto un ovni no vamos de volar levantaron la mano 10 o 12 y haberte alguien que haya tocado extraterrestre no puede levantar la mano 5 6 y luego en eso se perturbó el micrófono se dio medio marrón con más ronco que yo y dijo a ver dijo alguien que esté aquí que si haya cogido un marciano y no posee a mero atrás un pelado así más ranchero que yo dijo yo 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 pero y juega pues pásele para acá dijo para que nos diga cómo fue su primera experiencia digo con el marciano igual a la chingada dijo no dijo ya hubo un error aquí dijo ya hubo una falla dijo yo allá para atrás dijo y que marrano a mí yo pinches marcianos dijo ni los conozco un marrano un cabrón de casi 200 kilos unos días antes del 24 ya después a los poquitos días lo mataron de veras y fue muerto dos veces primero primero con el primero fue violado y hoy voy a apuñaleado a wichu tamez bonito apellido muy bonito apellido wichu tamez dicen que dicen que ese apellido tamez este un señor panadero hizo bastante pan y había unas piezas que el nombre de ellas eran eran tan veces también las piezonas de pan y llevaba el panadero el canastorón en la cabeza oiga se trompezó y guardar el pan enga la bregada y entonces uno muy buena gente que pasó empezó a ayudarle a buscar las piezas a juntar las piezas otra vez y acomodarlas en el canasto y entonces miraba que el panadero no le ponía cuidado a muchas piezas que se parecían le dijo ya dijo miro que les pone poco cuidado a esa no digo esas piezas digo son tan meses y con esas no me voy a ganar casi nada digo digo esas no voy a llevar mucha ganancia pero nada por rebanes y los también hacemos una chulada será que mamá quería mucho a papá porque era coseta mes y yo pues a mí también me quiere mucho cuando me porto bien eso lo estuve pensando de la madrugada para cada y también pero pero a ver si de repente de repente dice que el rancho california general a california si puedes ir aquí a california si donde vivía ernesto lópez y todos los lópez hay hermanos de doña chabela este tío de israel roel aquí sí porque pues ahí está pegado con la ampliación este familia león pilo familia león saludos de martín de león así como no los de león también tenemos familiares de león de linares de ramón de linares cuando le hace así cuando iba contando los rayos de la carreta y como el más chiquillo la familia le pusieron chito como dice que las vecinas y las comandes de su mamá dice pues no me empezaron a poner el bizcochito que estaba visco y licencian chito apodaca pino reúl salas apodaca por acá nuevo león para gatos güeros existen gatos güeros gatos güeros y son enemigos de los gatos prietos los que estaban pasando los nopales ahí viven los cantos y primero hicieron la yunta y pegaron la carreta y ahí viven los canto y ahí ahí cuando hicieron ese corrido y se me afigura a mí que cuando hicieron ese corrido y primero hicieron la yunta y pegaron la carreta fue una traje de nopal porque estaba muy dura la seca raúl gonzález de cumbre es que dice saludos a raúl gonzález muchos saludos el cometa show el hijo de chichas saludos y felicidades un pilo el cometa show de aquí se está viendo el cometa muchos saludos cometa dame una chulada una chulada casi todos los días me acuerdo tu papá viejonón ayer un primo hermano me lo puso ahí en la labor porque arremedé y un amigo que decía pues si soy soltero bien parecida bien parecida oiga pues de ratito que voy oyendo la voz de su papá que la tenía un primo de un pelado se le empezó a hacer a modelar y sea como me ve chichas no pues lo que sea pelado tienes buen porte bien parecido a ver a ver a ver déjame déjame verte bien a ver qué más te falta a por dinero dinero güey con dinero quedas perfecto no más dinero te hace falta dijo no porque tienes buen corte y bien presentado pues y montaje y si vuelve la audigia pero muchos saludos el cometa alito de una vez alito de hacer con producciones así como no esté alito alito alto grande y al chico como se llama el sarco salgo producciones y sarco producciones gracias a sarco hay muchos saluditos también a checo nava a checo nava y a rodrigo teller ya me di cuenta por rory que son muy amigos este algún día de estos voy a ver si me traigo una vía una vía que me guste de frenito de montura o algo porque dice mamá que que a cualquier sonso le gusta lo bueno este y yo creo que yo estoy medio sonso también porque me gusta mucho lo bueno este cualquier día y voy checo nava este atrame algún frenito y alguna toquita que me guste algún barbique o algo esté algo bueno me traigo ahí una vía y muchos saludos a todos a todos a todo monterrey